muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos una vez más al canal de lord guzman bienvenidos al castillo y bienvenidos a tomb raider vamos a jugar nuevamente tomb raider juego del año una aventurita de la la croft aquí nuevamente en el canal y vamos a arrancar el tercer episodio inmediatamente estoy haciendo aquí mis preparativos para podernos meter de lleno en la partida y tenemos el tomb raider vamos a por ello arrancamos estamos al 11% estamos avanzando bien a buen ritmo como coño sobrevivo a eso como coño sobrevivo a eso y 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 un consejo oye lara tienes que buscar la consola de comunicaciones es como un conjunto de centralistas antiguas vale vale eso cuando la encuentre vale digamos esto me da mala espina a ti solo por cierto me acabas de recordar a lidia del skyrim diciendo esto me da mala espina frase muy de ella reyes te estoy diciendo que es un problema mecánico no eléctrico ahora alex tiene pinta de ser un problema eléctrico tú crees oye vaya quién es esta monada es guapa eléctrico bueno estaba en el lago pescando un rato a media noche es grim hay que cerrar las escotillas ahora estoy contigo estaba en el lago y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí entonces le doy un beso al estilo de clasmo te saca de apuros nueve de cada diez veces pero no dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota nos vemos en la cena bueno bueno saberlo bueno podemos hacer la secuencia adicional gracias doctor james whitman relleno 15 toma 3 a acción bien agárralo con fuerza y hablele la tripa así vale lo tienes por dios corta 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 va a volver qué qué quién sabe un arqueólogo de fama mundial yo descubro a especies raras de peces no mato a especies raras de peces sólo es un pez no pasa nada ya sé que sólo es un pez todo va a ir bien lo volverá a intentar y volverá a fracasar estos malditos reality shows se supone que tengo que enseñar cultura Sam no hacer la cena no te ofendas Jonah es lo que quiere el público doctor whitman ya lo sabes así que hasta que encontremos lo que buscamos necesitamos esto venga desde arriba vale por cierto la cámara no puede tener más mierda vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsey en la edición doctor james whitman de o por todos lados relleno 15 toma 4 a acción bien ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa así he estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón de acuerdo cuando encontraste eso en una excavación subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos tenía 5 años fue mi primer hallazgo si tienes un gran instinto debes confiar más en él si eso decía siempre mi padre era un hombre que confiaba en su instinto para bien no para mal estaría muy orgulloso de ti Lara si nos acercamos a la tormenta bueno pase lo que pase lo superaremos o no o no viaje rápido disponible puedo comprar habilidades o mejorar el equipo no no pero ya tengo viaje rápido eso está muy bien que hay aquí que hay aquí esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX posiblemente ya nunca no que llaman cuidado ahora, cuidado si tu ayuda Coño, no va a morir si me estaba ametrallando No, 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 no No, 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 no Vale, sigilo Buena lore El sigilo es mucho mejor que pegar tiro No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfetto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy no! ¡Gracias! 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 Vale Un búnker de la Segunda Guerra Mundial ¿Japonés? Pues sí Vale Para bien o para mal Si voy a estar atrapado en esta isla al menos tengo el mejor trabajo posible Me llama a su primer Solari Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso Sabe cosas acerca de la isla Creo que si alguna vez salimos de aquí será gracias a él Matías nos trata bien Controlamos las armas y la comida Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros Somos los amos de esta puta cárcel ¿Tú crees? Eso es porque no te has enfrentado a Lara Croft todavía, chaval Gas Cuidado Está lleno de combustible Ya ¿Para qué lo necesitan? ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre ¿Y como narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta Vamos a dejarlo aquí de momento ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Aquí! 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 Ese cristal parece frágil Nadie sale Vale, dale cañita. ¡Dame por puerta! ¡No te resistas! ¿A dónde vas? Ese cristal parece frágil. ¡Ja ja 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 ja! ¡Yeah! ¿Te ha gustado? Espero que te haya gustado, gilipollas. ¡Bájame! ¡Por favor! ¡Vete al infierno! Vale. Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea, pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. ¡No! 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 Que cabrones Sí señor, cogiendo cositas ahí valiosa Padre Matías nos liberará ¿De qué? ¿De la isla? Buena pregunta ¿Cuánta gente hay aquí? Dios ¿Esta la lacrosa ha convertido más en un shooter que otra cosa? Centro de comunicaciones Mierda, joder Está jodidísimo Alex, ¿me recibes? Sí La consola está rota Pues, a menos que encuentres una tienda de radios tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento Vale, eso parece sencillo Bueno Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba Y quiero decir, bien arriba Ya, me lo supuse A escalar otra vez Genial Seis de septiembre de 1982 Me he quedado solo Los demás han muerto Es mejor así Desde el acantilado pude ver como las tormentas destrozaban su barca Como mola, eh Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta La observé con detenimiento La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó Desapareció Lo más curioso es que todo parecía premeditado Incluso sentí emociones No sé qué está pasando en la isla Aún no Pero si tengo alguna esperanza de escapar Debo entender este fenómeno Ahora empieza mi verdadera tarea Vale Joder Joder Vale Vale Nieve Nieve Esto no es normal Esto no es normal, ¿no? Vamos a empezar a gastar nuestros puntitos de experiencia, ¿vale? De supervivencia tengo 56, de aquí tengo un 13 Y de luchadora tengo un 0 Vamos a mejorar algo de luchadora porque tolerancia al dolor Con esto ya, bueno, algo es algo porque es que de verdad Ya estábamos empezando a estar mal Vale Vale Y ahora vamos A la categoría equipo El arco lo tengo al 10 El fusil lo tengo al 0 La pistola al 30 Y el pirón al 100% Voy a intentar mejorar el fusil Lo tenemos al 0 Lo tenemos al 0% Lo tenemos al 0%, tío Vale Con esto ya tenemos el fusil al 19% Lo siguiente que vamos a intentar mejorar Va a volver a ser el arco Esto se complica muchísimo Lo tenemos al 30% ¡Vamos a tomar el perro! ¡Vamos a tomar el perro! ¿Cuántas horas? Mira, toma por culo ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Alta, baja! ¡Llegó tu hora! ¡No pierdo, te vio! ¡Está dispurriendo, caro! ¡Ah, sí! ¡Bien con el otro lado! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Nos está disparando! ¡Me dispara! ¡Ah, subedadla! ¡Está bien, hijo! Asoma esta cabecita Después de haber jugado al Mass Pain 3 Que jugué ayer Vayan a venir ustedes Yo diría que si ¡Esta maldita sea! ¡Vamos! ¡Dentrán de la pérdida! ¡Acagó puta ametralladora! 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 ¿Qué más hay por aquí? El 13 de octubre de 1990 Dale calla A lo largo de los años Ha habido otros supervivientes Pero los he evitado Y se han entrometido en mi camino Lo he sentido compasión Pero ahora sé que necesito a otras personas Para avanzar Debo controlar por completo la isla Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores Deben comprender lo que es el poder Y la necesidad de organizarnos Y lo que es más importante Deben estar dispuestos a matar Y usar la violencia Porque formará parte de sus vidas Necesitarán una estructura Una finalidad Y trabajo Cuando la isla sea mía Descubriré el verdadero secreto De las tormentas Hmm Oh no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés Y una misteriosa reina Todo empezó con ella Sí, eso es evidente amigo mío Suéltate, o algo ¡No! Es un normal, ¿no? ¿O solo soy yo? ¿Cómo coño se suelta de la cuerda? Vale, pues que llegue hasta aquí ¡No! ¡No! Lo que yo te diga, no sé cómo soltarme ¿Tú eres tonta o es que eres tonta, Lara? Vamos a ver Prueba Prueba con este, 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 con este ¿Cómo me suelto? ¿Cómo me suelto de la cuerda? Que me van a saltar Saltar en la barra, sí Interactuar, eh Cuerpo a cuerpo, distinto de supervivencia Cambiar, hombro, gancho, nambro, sombra, chater No Combate, no, movimiento ¿Yo cómo me salto? ¿Cómo me suelto, tío? Dará, por Dios y por la Virgen Santa Suéltate, mi arma Y se va a suelto Chiquilla, suéltate, mi arma, por Dios Joder Vale, se ha soltado, creo que se ha soltado con el botón mayúscula ¿Cuánto jugáis que me mato? ¿Cuánto jugáis que me mato? Venga, Dara, por Dios, llega ya Que me estás poniendo nervioso Sí Ahí, iba ahí Yo enseguida con el vértigo que yo tengo Normalmente Ya ven, habrá que subir más, ¿no? ¿Más? ¿Más? Cago en la puta de oro, tío Que yo estoy pasándolo mal Viéndola ahí De verdad, te lo digo Estoy en el panel Vale La torre amplificará la señal del transmisor Vale Ahora, busca el canal de emergencia Y obtén una buena señal en tu radio Antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí Lara Croft del Endurance! Al habla la aeronave S-1-7-7-A Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio Casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino ¡Corto! ¡Lara Croft, eres mi heroína! ¡Oye, Reyes! Acaba de sonreír Vale Una señal Un fuego Combustible, bengalas Puedo hacerlo Bonita manera de bajar Depósitos de combustible Vale Pues vamos Leo Tengo que encender esto de algún modo Vale, no funciona En la mayoría de los juegos Sí funciona Pederná de Ferroviario Con esto debería poder Ahí está Que no jodas Que no jodas ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Solo tengo que llegar hasta él. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Me traigo en la puta! ¡Qué demonios! 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 tiene ya siete años, pero me vengo a referir que los cambios que han hecho con el juego me parecen geniales son distintos a los Tomb Raiders que teníamos antes, aunque siguen siendo juegos de plataforma, pero no es tan exagerado como antiguamente donde tenías que buscarte mucho la vida para pasarte el juego aquí es más lineal aunque puedes desviarte y hacer otras cosas investigar, pero me mola y nada, lo dejamos aquí volveremos en el próximo episodio de Tomb Raider será el cuarto y va a tardar un tipecillo en venir, pero no desesperéis porque lo tendréis en el canal dentro de unos días muchas gracias a todos por seguirme y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!